ay qué preciosa quien la arregló tan guapa hoy hasta le mandaron algo a los perritos para que les dé comida qué rico güey qué preciosa está blanquita la pati qué chula un abrazo cómo está qué bonita mucha ay sí para dónde vas pues para dónde vas amor vanessa se va a sentir muy bonita y vamos a preguntarle a cómo se llama señor que tiene para sus perritos para mí para los perritos que tiene alguien de la pati mandó una señora una señora lo mandó para que le dé dígale dígale vanessa yo ya estoy cumpliendo dígale para dar un saludo a vanessa exactamente vanessa mira y blanquita está cumpliendo con el trato julio cuál es la cocina para porque sé que tiene micrófono verdad mira mira qué gran costal de comida le mandaron a los perritos no hay bravo chucho te gusta el cereal ahora que te mandaron cereales se ve la bien guapa te golpeaste ay qué chulo de quedan sus zapatos preciosa se ve aquí vamos a buscar a marido vamos a buscar a marido ¿con quién me voy a buscar a marido? ¿a quién estás invitando a buscar a marido? a junior ¿dónde está junior? a los perritos a los perritos a los perritos junior está muy lejos tiene que venir en avión para ir a los perritos ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿una coca o no la vamos a echar? 24 una botella con agua pura no vamos a echar una botella con agua pura no vamos a echar esperen vamos a sacar la compra para llevarla a ella ayúdenme con el papel no, solo con el papel es sorpresa ¿qué? ¿qué es tú? ¿y la caja sería? ¿y la caja, mi llevo? para ayudarle a sacarla ¿qué le lleva a dió Skinny? ¿quieres seguir en la noche o la chica? Blanca, esa pesa ¿qué le lleva aAI? no quiero cocinar no no yo no saco justo ay Dios mío tiene fuerza pages ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Blanquita! Me agarré, me quedé agarrando la chucha y ahora y me dormí. Se le olvidó, ¿o qué? La Blanquita di apenas. ¿A dónde voy? Yo aquí en la cama y nos sorprende cómo la encontramos. ¡Ah, tan chula, muchacha! Me voy a decir, Vanessa, hoy sí más rápido le voy a mandar la bocina blanquita o así. ¿Y tú vas a ver? ¿Cómo se te siente? Es que queremos pasar a verla, a ver... ¿Se la tiene? Julio, ¿verdad? Julio. Es que tenemos que pasar... No, porque tenemos que pasar a donde don Julio para ver la bocina, para traerle igual. ¿Vamos a verla? ¡Vamos a verla! ¿Ven? Ahí está, mira, ve. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Por qué fue la hora de ir al cargador? ¿En qué hora de ir al cargador? ¿En qué hora de ir al cargador? Sí, ¿verdad? Es como ya lo es. ¿Qué sirve, señora Pati? Pero usted tiene que tener paciencia para que nosotros lo podamos... ¿Le sacamos la grande? La grande va atrás. Esperate, 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 porque vos después puedes dejar el cargador. ¿Qué sirve, mire? Es fácil. No, no me gusta bocina. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Esa se la vamos a regalar a Pati. Ajá. Tranquila, mira, pues. Tranquila, porque esta siempre se la vamos a regalar a Pati. Y cuando... Hoy vamos a ver la de... Vamos a pasar a cotizar la de Julio. Vamos a regalar la Pati. Vamos a regalar la Pati. Ajá. Y te vamos a tener la grande a vos. Sí. Ah, pues. ¿Cuánto vale la mano a Pati? 5. ¿5P vale? Sí. Como 700 que sale, pero... 100 dólares. Ajá. Es carísimo. En Guadal. Pedro, mire, pues. Para no cometer errores, nosotros queremos pasar a ver la del señor, la de... ¿Cómo se llama? Julio. Julio. Para traerte un igual. Para traerle una grande. Grande. Sí, porque imagínese, pues. Si no pasamos donde Julio y le traemos otra de estas. No te gusta. Usted quiere una grande, ¿verdad? Grande. ¿Qué porta es esta? Una carga Saúl. Ajá. ¿Pero qué porta es? Grana. Es de micrófono. Pequeña. Pequeña. Te gusta. De este porta es pequeño. Es grande. Es pesada. Es pesada. Es pesada. Es pesada. Pero nosotros lo sacas. Ajá. Nosotros te deseamos... ¿Voy a volar, Tito? ¿Voy a traer? ¿Aquí a dónde, Mayita? Voy a traer la cocina. ¿Eh, volamos? Esa nosotros se la vamos a traer. Ajá. ¡Ay, Blanquita! ¡Chula! ay blanquita y la bocina para quien va a ser entonces el muchacho para la muchacha, para la necha el muchacho ay yo no estoy esperando ¿dónde está? ¿el de la bocina? ¿el de la bocina del tuc tuc? ¿de dónde está el tuc tuc? ay dejen al muchacho del tuc tuc ahorita hable ahí con el público miren que ahorita están contentos porque qué guapa está blanquita vamos a ser muy felices por que lleven la bocina de de Julio ¿de quién es? ¿de Julio o Julio? de Julio nosotros ya estamos confundidas ¿quién la puso tan guapa? acá en acá van a tomar potoxidado para morir ¿y usted cómo es ahí? ¿ya se siente mejor? ¿le ha seguido? ¿le bala al estómago? así esto debe ser alguna bacteria algún parásito será creo que sí sigue mala mamá ay Blanquita está enfermo sí pero usted la está cuidando va a morir ay Blanquita no Willy Blanquita me mordió ¿te pide Willy? ay no ¿te pide Willy? ¿te pide Willy? Willy vio ahí me mordió a mi cachete ¿no me mordemos la oreja? ¿no? ahora se muerde en la oreja dice para que se desquite me duele así mire lo que tiene aquí mire que tiene aquí ve tiene una garrapata sí quítasela garrapata Blanquita ¿qué va a comer? ¿qué va a hacer? es que le gusta que le haga masajes espérame mire Blanquita dice Vanessa que así tiene que dejar que la peinen ve para que le manden la bocina no ella no se está muriendo vaya vaya ¿sí? ¿quién la va a poner así de guapa? papá papá caliche está muerto callate oiga doña pati está enojada doña pati porque usted está diciendo eso de papá caliche papá caliche la quiere mucho a usted ¿de qué es de doña pati? y él es familia con voz automática ¿qué es? se va a arrastrar a la mujer la mujer de papá caliche ¿qué es de doña pati? voy vale dale pegada al huevo aquí no va a ver a su lina a su lina ¿con quién? a su papá a su papá va por caliche está muerto no trabajando anda de pelo está trabajando anda de pelo hoy me está saliendo ah está muy bien ve está cumpliendo el trato está cumpliendo el trato de último te lo voy a dar cuando ya no vayas te voy a dar dinero si dinero si hoy aquí mira vamos a poner las cosas que te mandaron muchas cosas muchas 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 ¿sirve esa pelota blanquita? va a ir va a ir va a ir vamos a llevar chile para que coma porrón yo pues coma Willy también ah Willy también si quiere tomar chile con ustedes también como de chile pues pero allá ¿por qué no lo hagas sabiendo? está muerto dice sí está muerto mira mira ¿quieres que te venga a ver Willy? Willy ¿lo extrañas? ¿lo extrañas? dígame Willy mordí a la mercy dígame mordí a la mercy pues ¿quién está allá? Javier ¿corroncho? no Javier ¿quién es Javier? ¿Javier es su primo? no hermano hermano ¿hermano de quién? ¿hermano de quién? ¿el hijo de la finca? el hijo de la finca ¿emichu? ¿enichu? 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 ¿doña Lala? ¿doña Lala? ¿el hijo de la curronge? ¿dónde lo pones? papa calyche está muerto está pasa papa calyche está muerto ¿a qué no le va a echar a ti de maseca? está muerto está muerto ¡ay! ¡ay! agarro ¿pueda el potocín? ¿a quién le va a echar potocín? ¿a papa? ya no la va a peinar doña pati ya no la va a querer ya no peino blanquita va a decir doña pati porque pati patricia no me ha hecho hecho pati no no porque mira que hace esto mira te le vamos a decir algo a la hermana patricia patricia que da se muere papa calicha vamos a comer frijoles vamos a jugar vamos el frijol no es para jugar el frijol no es para jugar no es para comer hija para comer frijoles con no te lo harás yo lo haré para mi casa yo no tengo arroz en mi casa voy a ir voy a ir para mi va a ser la leche mira te gusta la leche eso es arroz blanquita eso es arroz si blanquita esta muy pequeñita porque no conoce que es eso dame un poquito de aceite para tomar para que te saque el empacho para que se toma la aceite para borracho la aceite no toma para borracho esta cajita la puedes usar mira cuando quieras cuando quieras echar ahí tus juguetes o algo la cajita para guardar tus juguetes o tus zapatos los echas todos ahí aquí para 24 para 24 vamos a ir de compras comprar estreno quiero ir de compras con nosotros el 24 si vaya a tirar bombas muchas zapatas muchas zapatas muchas zapatas muchas zapatas las pelotas la van a picar las arañas vaya tiene que tener su cama despejada para que pueda dormir y si las pelotas y si te pican si son peligrosas si si son peligrosas ¿Las pelotas tiene? ¿Las pelotas tiene? ¿Las pelotas aquí echarle? Porque dice doña Paty que ya le limpió el cuarto y le sacó, así ve, tres arañas. ¿Las vio usted? ¿Cómo era? Las negras. ¡Feras! ¡Feras! ¡Uy! ¡Ush! No, a mí esa tiene pelotas. Ahora tiene todas las pelotas en el piso. Tiene todo lo que tiene. Usted tiene que ordenar siempre su cama, limpiarla. ¡Ah! ¡Niño! ¿Julio? ¿Cumplillo de Julio? ¡Balorado de peluche! ¡Mmm! ¡Niño! ¡Mmm! ¡Mamita chula! ¡Mamita chula! ¡No muerde chuchu mamá! ¡No muerde! ¡No muerde! ¿Qué chuchu estás viendo? ¿Este que está aquí? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira cómo saca la lengua! ¡Mamita chula! ¡Mamita chula! ¡Mamita chula! ¡Mamita chula! ¡Mamita chula! ¿De quién es? ¡De coque! ¿Cuiebre? ¡De coque! ¡De coque es la luna! ¡Ay ya! ¡Ya! ¿Y ya de plaquita? ¡Escuela! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Esto! ¡Tiene uñas! ¡Ay! ¡Tiene uñas! ¿Y el corta uñas que la traguimos no se la ha quitado? ¿Qué hizo el corta uñas? ¡Lo perdió! ¿Cómo está? ¡No porque me muerde! ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¿De izquierda mi tío? ¡Córda! ¿Y las que tenía que las hizo? ¡Ahí está! ¡Pero es que usted no se las pone bien! ¡Pero es que usted no se las pone bien! ¡Pero es que me muerde! ¡Usted me mordió! ¿Me quiere? ¡Sí, la quiero! ¡Pero usted me mordió aquí! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven! 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 ¿Qué le vamos a ver? ¡Ah! ¡Están las muchachas! ¡Muchachas! ¡Pero! ¡Es que le hice la boca a mi madre! ¡Damos besos mi amor! ¡Ay! ¡A la boca! ¡Mire! ¡Hasta la boca a mi madre! ¡Se puso a lavar! ¡Uy! ¡Un aplauso para Blanquita! ¡Se volvió a rechar! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Vamos Blanquita! ¡Eso! ¿Para qué quiere que la ponga torcida? ¡Vanessa va a estar muy pero muy feliz! ¿Quiere que la ponga torcida? Dice que le da el brazo y que le da el brazo? ¡Ajá! ¡Ay mi mano! Ella no puede lavar si le tengo el brazo? ¡Ajá! ¡Ya no va a ser! Ya ha pasado mañana tiene que lavar el brazo a mi madre Blanquita, lavó bastante ropa ¿está? ¡De psicobús! ¡De psicobús! ¡Ajá! ¡Sí! Mamanaya está preñada dijo que el tía de quién es? ¡De psicobús! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡En piedras azules! ¡En piedras azules! ¡En piedras azules vive! ¡Vamos a ir a visitar a psicobús! ¡Ya no tomó el potoxidón! ¿Y quién va a lavar ropa? ¡Mamonita! ¿Quién va a lavar a Mamanaya? ¿Quién le va a ayudar a lavar a Mamanaya? ¿Usted? ¡Yo no puedo abrir todos los días! ¡La voy a poder abrir! ¿Así dijo? ¡Con dónde lo puedo abrir! ¡Ah! ¿Y quién le queda? ¿De quién le ve? ¿De la casa? ¡De Javier! ¡De Javier! ¿Qué es Javier? ¡De Javier! ¡Ay! 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 ¡Para que me veas! ¡No muesta! ¡Qué bronojón! ¡Y si le quema un ojo! ¿Va a quedar así? ¡¿Ahora dónde?! Blanquita! ¿Le gusta la alabanza de mágicas princesas? ¿Ahora ves? Ahí estaba quemando el vecino ¡Mi marea! ¿Vamora que la decía? ¡Tienes días de grande casa! ¡Ay! ¡No vaya a dormir! Pusa la mano le torció la mano de repente va a venir el pastor el pastor Rodolfo se va a arrastrar el pelo a Willy le va a arrastrar el pelo mucho ¿Usted? gana, gana, papá está muerto pero ahora ya no dice la quita la quita aquel día está muerto ay yo no sé ay que pego mejor cantale una alabanza a papacalichas ¿de qué es la mamá? ¿de qué no me pe? a Junior ¿de Karina? Karina Taylor ¿no te pegas? ¿no te pegas? blanquita ¿no te pegas? sí, sí, se abre la cabeza ¿de qué no hay una? cantale una alabanza mejor a papacalichas para que se sientan muy bien ¡qué mire, Kalicha! ay ya ya, yo sí no ¿no fue? esta es tía Pati ¿tía Pati? tía Pati tía Pati ¿tía Pati? ¿tía Pati? ¿tía Pati? ¿tía Pati está muriendo? ¿hermana Pati? ¿hermana Pati? ¿de quién es papá? ¿de quién es papá? ¿de quién es papá? de hermana Pati ¿de esa semana? ustedes sólo mencionando la muerte de vida está la mecha hola voy a no la quiere aquí y igual a la nes para gualantos qué pasó Yo no. Ella se lo tiró. Usted se lo tiró. Le hizo, en la silla. En la silla. Mira, Chucho hasta se murió, ve. Del pedo. Le hizo, y va, dijo Chucho. Te pedo, ¿eh? Uy. Qué arombrazo. ¿Quién va a echar tortillas? Ah, tienes que poner a tortear. Ya puedes tortear. No. Ya estás grande y no puedes tortear. ¿Has ganado de tomar patocito? Una vez la puse y echó una bebelita así. Es que ella, ella, me quiere quebrar el brazo. Blanca. Willy, venga a ver a Blanquita porque me quiere quebrar el brazo. ¿Dónde está Willy? Ahí está viendo. Willy. Willy. Me quebró el brazo, Blanquita. Ahí está. No, pero él está en Estados Unidos. Y ella te mira en una gran pantalla. ¿Dónde vas a morir, Willy? Morirte. ¿Cuándo vas a venir, Willy? ¿Tienes miedo a la mujer? ¿Le tiene miedo a la mujer? ¿Dá un poquito de veneno? ¿Cómo te hace Willy? ¿Ya está bien, Willy? ¿Ya está bien, Willy? ¿Ya está bien, Willy? Ahí, ¿está bien, Willy? Bravo, Blanquita. ¿Sabe, sabe, sabe? ¿Ahorita que está haciendo Willy? Está aplaudiendo porque dice que no ha salido a la calle Blanquita. Solo que tiene ganas de quebrarme el brazo a mí, mire. Cada ratito me agarra la mano. ¿Qué? No. ¿Te ves Willy? No, yo lo sé. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Conchirrión al lado. Conchirrión al lado. Conchirrión al lado. Conchirrión. ¡Pah! Mi mano quebrada quedó mi mano. Miren. ¿Me la puedo mover? Miren. ¿Qué? Ok. Quiere que le retuerce el brazo de ella, dice. Apriétale, ve. Mujer, te aprieta el brazo. Apriétalo, mamá. Cántale una canción a la Mérsima. Sí, mamá. No le haces quebrar el brazo. Cántale. Va, el brazo quebrado. Miren, mi brazo quebrado está. Algo que me regalaron. Me la mandaron de Estados Unidos. Esta, la nuca. O sea. Esta también me la mandaron. Quebrado también. Quebrado nuca. La nuca es quebrada. Marito. 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 ¿Quién le va a traer las cosas a Blanquita? No. Chicobush. Chicobush. Gana. Gana de tomar por tuxedo. No. ¿Y tu peluche, Blanquita, la que te trajimos la vez pasada? ¿Esta? Ah. Lo que sí tiene ella es que guarda todos ustedes. ¡Mirmano! ¡Qué malo! ¡Dile, dile! ¡Ay! Voy a llorar. ¿Llora, vamos? Llora. Mira que se la mira llorando. Va a decir la gatita. No, 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 no. Dile, ¿te quieres? Dile, mamá. ¿Te quieres? Ajá. ¿Te quieres? Te quieres. Ajá. Siéntese. ¿De qué? La pierna. Siéntese la pierna. Siéntese la pierna. La quita me pegó. Gracias. ¿Es tu nombre, Javier? ¿No? Ay. Ay. Javier. ¿Dónde está mamá? ¿De qué de casa no es? De Javier. De Javier. De Javier. ¿Van a tomar potoxin? Eso es malo. ¿Por qué te mueres esto? El que toma potoxin se muere. ¿La plata le llaman? Se le quema todo. Todo aquí. ¿Los órganos? No. Yo no me quiero morir. Ajá. Yo voy a tomar pero jugos. ¿Ahí viene jugos? Ajá. ¿Viene jugos para que tomen, Blanquita? Leche. Leche voy a tomar. Potoxin, ¿no? Wow. Eso. Eso. ¿Van a tomar potoxin? ¿Tiene? ¿De dónde? ¿De dónde vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar? Por ahí carga aún en la falda de la Merce. Creo que aquí carga aún. No. ¿Quiere de verdad? No. ¿De verdad quiere? Ahorita que me recuerda ahí en mi mochila tengo. Potoxin. Ajá. ¿Por qué este? Y voy a ir a traer mi mochila para decirle quién le mandó las cosas y yo no voy a traer una para dar. ¿Qué? Un potoxin. Ajá. 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 A ver qué pasó ella, qué voy a ir a traer. Muerta para el ojo. Muerta va a quedar pues. Muerta va a quedar pues. Muerta. Por eso le digo como usted. Ajá. 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 Mi mamá. Qué bonito. La quita. Qué bonito tienes allá Winnie Pooh con sombrero. Voy a mostrarle a Carlita el Winnie Pooh. Ajá. 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 Ahí vamos a enfocar en lo que viene Mersi, gente. Y vamos a enfocar en la compra que le trajimos. Miren como ustedes pueden ver, es una compra normal. vienen tres kilos de maseca, vienen tres sabores de atones, mosh, viene café, galletas, sopas, vienen sardinas, una caja de cereal, papel, chile, acá está el área de pastas, están las salsitas también, por acá tenemos lo que es frijol, cuatro líneas de frijol, cinco de arroz, acá abajo está más de más bien, cinco de arroz, cinco de azúcar, una bolsa de leche, este es Pemba, dijo el pastor Rodolfo, llémenle, ¿qué es? Potoxín, vamos a empezar a sacar aquí, abre la boca, como usted menciona mucho el potoxín, que pasa si te la tomas, no tiene que mencionar porque yo aquí cargo en mi mochila, y ahora acá en mi bolsa. Ah, qué guay, qué quayla. De maíz. De maíz por toxinas. Dígale gracias a Álvaro Carrillo porque le envió cómplics, galletas, mousse, arroz. ¿Este pollo? No, 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 no. Gracias tío Álvaro, dígale. Gánate, pollo tiene. A la próxima vez le vamos a traer pollo. Hacemos un trato, la próxima vez le vamos a traer pollo. Mira, mira. ¿Han venido este día? ¿Cuánto? La próxima semana, vamos a ver. Hoy viene mañana, hoy a la tarde. Ah, vale. Vamos a ver si venimos hoy, ¿qué es? ¿Martes? Estamos viendo como jueves o viernes. El jueves o el viernes, dice Carmen. Vamos a venir. No vayas a salir, vete de cordaz. Miren, acá hay frijol, azúcar, arroz, espagueti, leche. Leche. Hay mousse. Hay chele. Chele. ¿Qué chele? Hay leche. Mousse. Tomaré. No, ¿qué chele es? Chile. Leche. Y le dijo al revés, chele. ¿Qué es esto? Chele. Leche. Pero son de trigo. Trigo. Viene esta harina de fresa y viene esta harina de vainilla. De vainilla. Ajá, de vainilla. Los jugos. El café. No sé si le gusta el café. Me gusta el café. Hay café. Hay galletas. También las galletas. El chile que es para las personas gratis porque para las niñas, así como usted, pues no puede comer porque le pican. Dientes. Ajá. Entonces se lo vamos a dar para los adultos. Y acá vienen también sardinas. Sardinas. Sopas. Por acá hay papel. Papel. Y el cereal. Cereal. Así que digan, gracias tío Álvaro. Gracias Álvaro. Quiero mucho. Quiero mucho. Quiero mucho. ¡Bravo! 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 Tengo mis manos buenas porque Blanquita no me las quebró. Ajá. Y mire doña Pati, pues aquí nosotros como siempre decimos, seguimos instrucciones, en verdad las personas. Una persona nos dijo que quería que le trajeramos comida para sus perritos. Pues acá está, mire, se lo envía Olga del Valle. Ella pues nos dijo, se comunicó con Carlita. Y dijo que quería que le trajéramos esto y acá pues. Ajá. Es un quintal. Ajá. Venme. Gracias. Que Dios le bendiga. Ajá. Así es. Así es. La verdad pues que les agradecemos gracias a cada una de las personas. En esta ocasión pues agradecemos a Álvaro Carrillo, agradecemos a Olga del Valle, pues que envió esta gran bendición de comida para los perritos doña Pati, ¿verdad? Ajá. Cuando venía entrando le digo yo, ay ayúdenme porque me la va a quitar antes de tiempo. Porque todo se, es seña de que si les dan porque hay perritos que no comen. A veces nos han dicho que llevemos para el basurero, pero en el basurero los perritos ya no comen. Sino que solamente porque como al basurero iban a tirar carnes y desperdicios de, de, de los, de las carnicerías, entonces pues ellos no comen de esta comida. Pero acá cuando entré yo con la comida, sí se, se vio que sí, que se alborotaron todo. Por eso lo pusimos ahí arriba mi gente. Ajá. Porque si la dejaba aquí pues. Ajá. Entonces agradecemos a Olga del Valle y también pues a Álvaro Carrillo, que Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga también grandemente a cada una de las personas que pues están siempre al pendiente de nuestro contenido. Si usted que está viendo este video desea apoyar a la familia de Blanquita, pues nosotros con muchísimo gusto venimos a dejar lo que ustedes envían. Puede comunicarse al número 011 502 31 77 66 62. Ahí ustedes pueden enviar un audio, un mensajito de texto y nosotros con muchísimo gusto pues le atendemos. Pero solo que le pedimos su comprensión y paciencia verdad porque se les estará atendiendo por la tarde. Ya que pues durante el día ustedes saben nosotros andamos trabajando y pues andamos grabando y no podemos estar contestando verdad. Pero en la tarde por la noche pues si se les puede, se les estará atendiendo. Que Dios les bendiga grandemente familia y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós mamana ya. Vamos allá. Vamos. Vengase. Te vamos a dar dinero pero no te vayas a ir para la calle. ¿Ok? ¿Ah? Le vamos a dar los tiempos exámenes. Pero no tiene que irse para la calle. Porque si no Vanessa va a decir, ay si se va para la calle. A ver. A ver. A ver. A ver. Me pegó salva en el Perón, amigo. Me pegó salva. Me pegó salva. No. Hay en la bolsa de adentro. ¿Qué tal? Ajá. En la general, la gran. En la chiquita. En la negrita quizás. No tenemos dinero. En la negrita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cinco que sale de hijos? ¿Son cinco? No. ¿Entonces dónde ves? Entonces nos vamos porque no. No quiero la chiquita. Me gusta esa mía. ¿Ya me gusta mía? No. Ahí está. Pero no te vas a quedar en la calle. ¿Por qué no? Vanessa, ella tiene cámaras por ahí. Te va a ver. ¿Ah? No sé qué va a comprar usted. Golocina, galletas, pan, jugos, agüita. Sí, porque ahí te trajimos galletas. Ahí hay jugos. Ahí hay jugos. La golosina es de ala, dice el doctor. Mejor compra huevitos para almuerzo. Mejor compra huevo. Ajá. Me voy a comprar huevitos. Para que comas para almuerzo. Y Vanessa, regresa rápido porque si no Vanessa ya no le va a mandar la bocina. Ajá. Si no te vienes para la casa, no te manda la bocina. ¿Sí? Va, pues tienen que regresarse. Jajaja. 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 Jajaja.